Big step a clap, holy shit, wire a rap, que lo que es menor, no saco la piedra pero tengo una lata Escúchame lo que se relata en el plato, buscándole las cinco patas al gato Yo manito vengo de lo más chico, yo vengo de lo profundo del ciclo, manito Me acordé de la luna porque me pegó un pellizco, manito, así te lo digo, shit Repito mucho manito y mi mano creció, así es el ciclo Hermano, lo único que veo enfrente de mí son dos Judas Ando con la impaciencia del diablo pero con la paz de Buda ¿Entiendes? Con mis rimas puras, la más dura, el rey de la cultura, el rural Y yo me siento Judas Tadeo, poniendo piedras para ser el templo en el que rezo y creo Alright, man, estoy cazando peces, ya casi no nadan, ahora es mar de heces Es Judas Tadeo, mis sicarios en su casa, sus bastandedos No lo hago cuando puedo, escúchame, me importa un bledo Que me importa la horta que se corte en el momento que mi hojilla no da retrocedo Shit, es yo, manito, es Just Tadeo, está cayendo el cul del cielo, al parecer Dios se está dando deo Es yo, así lo hago en la profunda y como de lo metálico, manito, mi mierda robótica te esplaya Y eso que no soy en la playa Pero yo también estoy en el cielo y más bien veo mi sello Acordándome en una nube que existí de lo más bello Pero simplemente la vida es así de lo más sencillo Como un bombillo cuando le quitan el brillo y en el bolsillo tiene sencillo Soy un bombillo para esta larga cabellera Sacudo el cabello y se explota, no te queda nada, nega Frío como la nevera Con las chicas calientes como la caldera Aprende a disparar desde la caldera Volar la testa Obillo explotando la nada para Tesla West Rap Que lo que, check it out, que Mike explota Cuando ve que la paciencia no se me acota Me miras los ojos y no notas la nota La secta me aceptó Manito, afuera de mi casa Hay un coche en punebre Quiera secuestrarme en mi acusento Manito, y yo no lo acepto, lo rechazo Soy un bombillo y en mi bolsillo tengo vidrio En tu vidrio, pero yo te pego en la sien A mí no me secuestran en un carro fúnebre Van a tener que traer un mil cien o un mil doscientos Más bien yo lo siento El sentimiento de matar a los que son simples restos Simples restos, ya no resto Mis huesos no son diferentes al resto Seas blanco o negro El yo cayendo fuerte, ya ni me merezco esto Odio la libertad, hasta me arresto Tiempo Yo decía Yo, yo Manito, recuerdo lo que va a pasar mañana y no recuerdo lo de ayer El santo fue hecho a base de mi piel Manito, esta mierda es madera, tú con maderos Manito, nace a muere si es que es ayer Yo, mi mierda plástica te mastica como si fuera plástica Y tú soltando plasta Manito, mi mierda te aplasta Yo, esta mierda es casi indigente Mierda alienígena que te explaya Manito, estoy rompiendo hasta tu círculo en tu cornea Yo, vino un corneo y se volvió unicornio Manito, me están persiguiendo en la Habana, la gran Habana Donde viene Basilides que es un nuevo dios, tu Christ No me interesa nada Ando con las rimas muy buenas Ya fumando rama Pegando como rama Ando cogiéndome a tu dama Yo no hago círculos Yo te jodo en un pentagrama Círculos viciosos Más bien soy el mentiroso El pecador de gozo No puedes conmigo, no quedas ileso Más bien hermano, te pongo un yeso en tus huesos Cada vez que soy preciso Y hablo de queso La verdad ya no lo rezo a falsos dioses Rimas con voces, colores Otros rappers que son perdedores Que se creen los mejores Hablándome de mí, yo e improvisaciones Ok hermano, estoy consciente Inerte Como Moisés no hablo agua, hablo mente Inteligente De lo que hago A dónde piso A dónde me desplazo Con cuál mago Cuadro gota para de nada No me interesa nada Ando en una redada Sí, porque todos son sapos Yo nunca gablo Más bien gablo En huijas con digablos Diablo Rapeo demasiado criminal ¿Entendiste? Pa Soy un dominicano Diciéndote ganimal Boris el animal Yo soy asesino Asesino con rap Ey yo manito Como escribo rapeo Y como rapeo Me veo feo Manito casi ateo Ey yo Vengo de lo más profundo De aquel siniestro monstruo Manito la luna tiene mi rostro Shit manito Quieres conocerme Y no me conoces Yo no soy de la costa Soy de la costa Cazamos indios Y no nos comimos Manito Mi mierda viene desde el maletero Hay un cadáver descuartizado Casi biónico en la guantera Yo como un guante de acero Rompí mi mandíbula Charly Quijada quebrada El hombre moto sierra Manito Así se celebra Así se dice No tengo borra polo Porque no tengo dinero Ya Suéltalo Suéltalo No tengo borra polo 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 Ese jurado que se come las uñas Jurado vota en la cuenta de 3 2 1 Aplauso para Ismael Aplauso para Ismael